Buen día, buenos días a todos. Voy a hacer una cosa poco convencional, que es presentar al próximo moderador. De hecho, no lo hemos hecho en ningún momento. Me lo traigo apuntado porque los que ya me conocéis sabéis que tengo una tendencia a hablar en exceso. El doctor Pedro Domínguez es un pediatra intensivista que fue pionero en el transporte interhospitalario del lactante y del niño grave en Cataluña. Personalmente, creo que durante más de 25 años ha sido el líder natural del transporte y de la asistencia al trauma pediátrico en Cataluña. Ha exportado estos conocimientos a otros lugares del mundo. Y lo que es más importante, ha estado en colaboración constante siempre con los equipos de emergencias de adultos, que en el caso de nuestra comunidad, como sabéis, están separados. De hecho, muchos de nosotros, seguramente muchos de los que estamos hoy aquí en la sala, le debemos la sensibilidad a lo pediátrico y probablemente a la mayoría de las cosas que sabemos. Hoy se ha jubilado y moderar esta mesa era el mejor homenaje por todo lo anteriormente dicho. Yo, personalmente, muchas gracias, maestro y amigo. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Ya me ha presentado, la verdad es que es una situación de una sensación un poco particular, un poco extraña. Es verdad, es mi primer acto académico después de mi jubilación reciente. Y, por lo tanto, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Semes por la oportunidad de estar aquí. No tanto por mí mismo, sino por la oportunidad de presentar una mesa sobre urgencias y emergencias pediátricas. Por lo tanto, gracias, Gilberto, por facilitar que estuviera aquí y, sobre todo, por esta presentación tan amable. Vosotros seguramente recordaréis una frase que se hizo muy famosa que decía que Teruel también existe. Y a mí me gusta decir que el niño, como Teruel, realmente también existe. Los niños, además, yo creo que son el futuro de toda sociedad y, por lo tanto, yo creo que debemos cuidarlos bien. Y cuidarlos bien, en particular, ahora en este entorno en el que estamos, cuando hablamos de la atención a las urgencias y las emergencias. Y para eso es fundamental que tengamos muy claro todo lo que son los principios del sostenimiento de la cadena de supervivencia al niño, sobre todo en esta situación particular de urgencias, emergencias. Y este sostenimiento es un compromiso de todos y, al mismo tiempo, también un reto. Especialmente para los profesionales, sean o no especialistas de la pediatría. Para el sostenimiento de esta cadena se necesitan realmente muchas cosas, pero hay tres aspectos que yo querría destacar. Dicen que hablo un poco más alto. Uno es que se necesitan recursos, obviamente, se necesitan profesionales competentes. Otro elemento que es importante es que se necesitan modelos de transporte interhospitalario que sean seguros y efectivos. Y, por último, quería destacar la importancia de disponer de instrumentos de coordinación que permitan dar continuado a los pacientes entre lo que es la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. Y, precisamente, el objetivo de esta mesa es cubrir estos tres aspectos. Y, para ello, lo que vamos a hacer es contar con tres ponentes. Si ponemos la siguiente diapositiva... Y, para eso, vamos a contar con tres ponentes. La primera va a ser Raquel Rodríguez Merlo. La tengo a mi izquierda. Ella va a hablar de necesidades de profesional no pediátrico para la atención al niño. Ella es médico asistencial de Suma 112, de la Comunidad de Madrid. Y, además, y eso es un aspecto importante que nos gustaría destacar, es la coordinadora del recién creado grupo de emergencias, urgencias pediátricas, dentro de vuestra sociedad de SEMES. Después, los aspectos de transporte interhospitalario los va a tratar mi colaboradora y amiga Alba Gallardo. Ella es pediatra, es de la unidad de transporte del SEM pediátrico de nuestro hospital Vallebrón de Barcelona. Y el último aspecto lo va a tratar Esther, Esther a mi izquierda, que es el tema de los instrumentos de coordinación entre los niveles asistenciales prehospital y hospital. Ella es pediatra también, es del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid. Si os parece, para no perder más tiempo, damos paso, ¿no? Raquel, empiezas tú. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí es un honor estar en esta mesa desde el punto de vista de médico asistencial del Suma 112 y como miembro de SEMES, pues para mí es un placer estar aquí. Y aquí tengo que disculpar a mi compañera Nieves de Lucas, que, bueno, pues también es un poco el alma mater del proyecto que hemos iniciado aquí. Y, bueno, pues sin más, comienzo un poquillo mi presentación. Es en orden a las necesidades del profesional no pediátrico en la atención al niño. Y antes de entrar a la batalla de las necesidades, sí que me gustaría comentaros algunos datos. Algunos datos, por ejemplo, a qué nos referimos con la atención al niño. Fijaros que la población infantil, en general, estos son datos de julio de 2018, del INE, y casi estamos hablando de un 20% de la población total. 20% de la población total, casi un quinto, son niños. Niños que están por las calles, niños que hacen cosas, niños que se accidentan, niños que tienen, bueno, pues ciertos problemas que nosotros tenemos que abordar. Por ejemplo, me facilitaba la DGT, pues datos, por ejemplo, de accidentes de tráfico, 35 niños fallecidos en el 2017 en accidentes de tráfico, hospitalizados 346, y valorados por cualquier servicio de urgencias, por cualquiera, digo, desde in situ hasta cualquier tipo de hospital o cualquier situación de servicio de asistencia, 6.611, solamente en accidentes de tráfico. Referido, por ejemplo, al SUMA, que me comentaba el vector Navalpotro en cuanto al estudio Oscar, fijaros que, por ejemplo, en el periodo desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2018, hay 33 paradas cardíacas en niños. Eso es una cifra bastante importante, solamente en el SUMA. Y además, fijaros la importancia que tiene esto, es que recuperan ritmo a la llegada del hospital la mitad. Eso significa que nosotros tenemos una asistencia in situ muy importante y que además tenemos que hacerla buena y de calidad para que esta situación mejore. Además, como os comentaba, esa población pediátrica se generan situaciones, que son las primeras causas de fallecimiento, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Y la segunda, los ahogamientos, sofocación, sumersión o las caídas accidentales. Y de estos niños necesitan una asistencia en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que podemos nosotros aportar en esa asistencia? Bueno, pues le aportamos la asistencia en el lugar con nuestros medios. Nuestros medios son prehospitalarios y nosotros somos equipo. Y el equipo es el enfermero, el técnico, el médico de la asistencia prehospitalaria. Además, también hacemos el transporte con el medio adecuado, generalmente las UBs móviles o los soportes básicos. Y todo este personal que está aportando esa asistencia al niño tiene que ser de la mejor calidad posible. Y además, el transporte interhospitalario del paciente pediátrico grave. Una vez que está en el hospital, ese niño a lo mejor necesita otro tipo de asistencia. Y ahí ya yo creo que no deberíamos de tener tanta importancia. Debería ser un traslado interhospitalario veraz y de calidad también. Y en cuanto a todo esto, claro, referiros qué particularidades tiene el niño. Porque el niño realmente no consideramos al niño como un adulto pequeñito. El niño, por su volumen pequeño, pero tiene todo dentro igual que el adulto. Y entonces, la capacidad que tiene el niño de soportar la enfermedad es mucho mayor. Y vamos a tener muchas lesiones más asociadas a lo que es en sí el niño como tal. Y además, tenemos que tener en cuenta que ese niño no es un paciente. Es además un niño con sus necesidades psicológicas, con sus necesidades emocionales. Y con toda la situación que al niño le supone esa asistencia en una situación grave. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Pues adaptarnos. Adaptarnos a sus necesidades antropométricas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos adaptaciones como la cinta de bróselo, que todos conocéis. O, por ejemplo, las cintas de Matrap, que están publicadas. Son cintas que vienen con la medida de cantidades, pesos y demás. Para que tengamos esas facilitaciones y podamos atender al niño de la mejor manera posible. Y, bueno, pues otros métodos, como el Hantedi, por ejemplo, que nos dice, bueno, pues con una mano, de forma rápida y de forma veraz, pues qué tipo de, según los kilos de peso, pues podemos tener las asistencias que necesite el niño. Pues la medicación adecuada, el tipo de tubo adecuado, qué tipo de, bueno, situaciones que en un momento dado necesitamos de forma rápida. También nos tenemos que adaptar, claro, el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea del niño, pues no es igual que el manejo de la vía aérea del adulto. El niño necesita tener sus propias mascarillas para utilizarlas con el balón resucitador. Necesita que esto sea adaptado a su propio tamaño y a su propio peso, igual que nuestros laringos. O igual que en todos los sistemas que tenemos para poder, bueno, pues acceder a esa vía aérea del niño de forma correcta. Igual que el acceso venoso, por ejemplo, el acceso venoso tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante y es que si ya nos es difícil encontrar un acceso venoso en un adulto, pues imaginaros en un niño en una situación de emergencia. Pues, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con muy buenos enfermeros y la verdad es que me sucede muy pocas veces, pero la gente normalmente te cuesta mucho más acceder a la vía venosa de ese paciente. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también otra serie de dispositivos que a día de hoy se están implementando para poder acceder a ese, bueno, pues a intentar tener un acceso venoso adecuado. La monitorización en el niño tiene que ser adecuada también, tiene que tener sus propios manguitos de tensión, tienen que tener sus propios electrodos adaptados a ese, bueno, pues a la capacidad del niño. Y tiene que tener su propio sistema de medición, por ejemplo, pulsiosímetros, bueno, pues situaciones que nosotros podemos adaptar a ese niño. Igual que los sistemas, por ejemplo, de transporte y de inmovilización, de estricación y de inmovilización, bueno, pues hay situaciones que en la ambulancia nos van a solucionar, por ejemplo, el método Kiddy Safe o las camillas que esté, uy, perdón, los tableros espinales adaptados al niño. Y todo esto en el mínimo espacio, claro, los sistemas de estricación y de inmovilización adecuados para poder atender al niño en el donde se produzca la asistencia. Y tener en cuenta también, claro, las particulares anatomofisiológicas que se producen, ¿no? Pues, por ejemplo, las diferencias que tenemos en la vía aérea del niño. En la vía aérea del niño, como todos sabéis, pues la laringe está más alta que la de los adultos. Tenemos que tener una serie de consideraciones a raíz de esto. El ocipucio es mayor. Luego, entonces, la posición en la que tenemos que poner al niño es un poco en posición de olfateo, sobre todo en lactante. Luego, en los niños más mayores ya los podemos poner un poquito más en situación como el adulto. Pero en los niños pequeños tenemos que tener esas consideraciones, las consideraciones circulatorias. Fijaros que los niños compensan mucho, bueno, por las situaciones de gravedad. Pero igual que me está pasando a mí ahora que el sistema nervioso se me revoluciona, pues, obviamente, los niños también en estas situaciones, esa frecuencia cardíaca es mayor. Esas situaciones de miedo les hacen tener una vasoconstricción también. Y entonces, bueno, pues las compensaciones cardiocirculatorias nos van a generar un poquito de confusión también ahí. Fijaros que la termorregulación es muy importante porque los niños son mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Y, bueno, pues cada vez que tenemos que atender a un paciente en una situación al aire, en donde se produzca, pues el nene va a tener una complicación añadida. Y es que se nos va a enfriar muchísimo antes. Tenemos que tener muy en cuenta las situaciones de hipotermia. Y luego, además, que el sistema nervioso central de los niños es muchísimo más sensible a la hipoxia y a la hipovolemia. Con lo cual, bueno, pues tenemos también que tener ese tipo de consideraciones. Y las consideraciones psicológicas. Yo creo que aquí son unos datos de los más fundamentales en la atención al niño. Porque, claro, cuando tú te accedes al niño, el niño está en su entorno o está en un parque o está en una situación, bueno, pues que ya de entrada un accidente ahí le va a generar inseguridad, le va a generar un rechazo. ¿Quiénes son estos señores que vienen de colores y me atienden aquí? Y, además, ¿por qué estamos tan serios? ¿Por qué nos ponemos tan agresivos o tan serios en la atención al niño? Tenemos que hacer especial esfuerzo en que ese niño se siente inseguro cuando nosotros estamos haciendo una intervención sobre ellos. Y, claro, obviamente, eso condiciona que ese nene tiene una falta de colaboración. Ya no solamente porque el niño como tal, pediátrico, lactante, nos va a generar… Bueno, no nos va a dar ese feedback que necesitamos. Necesitamos que el niño nos cuente cómo está y nos lo va a contar con forma de datos. Y esos datos, bueno, pues no nos lo van a colaborar. El niño como tal, pequeñito, no. Y, además, claro, cogemos a un niño de un sitio que está en el suelo, por ejemplo, lo hemos destratado y le vamos a llevar corriendo a una camilla, a un helicóptero, a un… Y dice el niño, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son estos señores que parecen extraterrestres y que me llevan de acá para allá? Y, realmente, esas situaciones son las que nos generan, bueno, pues mucha ansiedad psicológica en el niño. Además, el dolor, los niños son mucho más sensibles al dolor que los adultos. Y el contexto en el que se sucede a toda la situación, pues como os estaba comentando antes. Y las carencias. Y aquí entramos en el a-handicap de esto. Fijaros que yo, por ejemplo, como profesional de emergencias, llevaré como unos 18 años en emergencias y todavía me acuerdo de cuál fue la primera situación que me generó un problema con un niño. Fue una situación, desde luego, dramática. Tuvimos que hacer un acrico de urgencias en un niño de dos años que se había atragantado con un globo. Y, sinceramente, yo creo que fue como necesito saber más de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es un niño? ¿Qué tiene aquí? ¿Por qué le tengo que pinchar aquí? ¿Y qué hago? La situación ya venía mal de antes, entonces no me voy a justificar, pero el niño falleció tristemente porque, bueno, pues el globo hizo efecto de succión y entonces la situación fue muy difícil de llevar. Pero eso generó, bueno, pues que yo tuviera una serie de preocupaciones. Si esto me sucede a mí y le sucede a mis compañeros, esto es lo que me genera y necesito, necesito, bueno, pues que puedo mejorar para atender al niño de forma clara y de forma veraz y de forma lo más adecuado posible. Pues, claro, necesito formación. ¿Cómo busco la formación? Bueno, a día de hoy, en ese momento, cuando yo tuve esa situación y otras más que no voy a entrar a contar porque si no me alargaría eternamente, pero eso generó que yo necesitase formación y que la buscase. ¿Dónde? Pues donde nosotros, los médicos de esta hospitalaria o los enfermeros de esta hospitalaria o los técnicos de esta hospitalaria nos formamos, somos autoformativos, nos buscamos cursos fuera, nos buscamos cursos que nos dan los pediatras y necesitamos esa formación específica que viene de la mano de ellos. Entonces, obviamente nosotros tendríamos que ser capaces de generar nuestra propia formación para que todas estas inseguridades que nosotros tenemos a la hora de tratar a los niños fueran solventadas. Entonces, deberíamos poder elaborar guías, protocolos de actuación, por ejemplo, que nosotros tuviéramos unas guías de atención en, ¿qué voy a decir yo?, Castilla-La Mancha o Castilla-León y que fueran las mismas guías de actuación que tuviéramos en Madrid o en Andalucía. Deberíamos poder crear sistemas multidisciplinares con una serie de participación de los técnicos, de los enfermeros, de los médicos, en general, una participación global, una participación estructurada de todos ellos para que pudiéramos tener y acceder a protocolos globales. Evidentemente, siempre supervisados con el paraguas de los pediatras o de la mano de los pediatras, que es fundamental en este hilo conductor. Y además, claro, necesitamos promover líneas de investigación. Por ejemplo, se me ocurre este dispositivo, no sé si lo conocéis algunos, el dispositivo SIPE que lo ha patentado este compañero, se llama Raúl Esquinas, es un técnico de EPS Andalucía y es un sistema de extricación y de traslado del niño desde el coche al tablero espinal. Y la verdad es que el sentido como este, por ejemplo, necesita de ese apoyo formativo y necesita de ese empuje que le tenemos que dar desde todos los puntos de vista. El apoyo a la innovación, el apoyo al desarrollo de este tipo de situaciones en el ámbito prehospitalario. Y además, tenemos que saber divulgar y tenemos que saber explicar qué estamos, dónde estamos y qué hacemos. En este sentido, mira, leía esta mañana en Twitter que decía una compañera, tres mil congresistas y cinco tuideando. Bueno, pues yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es también divulgar, divulgar los conocimientos que tenemos vía redes sociales, vía, claro, claramente revistas científicas con mucho impacto o con el impacto que se necesita. Pero no nos olvidemos de divulgar lo que sabemos hacer y lo que saben hacer en Andalucía que sepamos que en Galicia también lo pueden llevar a cabo. Y además, fijaros qué importante esto, la humanización en el transporte pediátrico o en la asistencia pediátrica. Muchas veces nos olvidamos de ello. Muchas veces vamos directamente al meollo, directamente a cómo está el niño de malo, nos ponemos las orejeras, yo soy la primera que se pone las orejeras, hago visión en túnel y me olvido de todo lo demás. Me venía a la memoria un caso que tuvimos, bueno, pues un vuelco, el niño salió despedido, los padres estaban por otro lado, nosotros nos pusimos con el niño y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, tenía a los papás del niño con un paraguas detrás mía soportándome esa intervención con su hijo. No me había percatado que tenía unos padres detrás. Yo me centré en el niño, pim, pam, pim, pam, y en ese momento dije, oh, es que tiene padres. Y eso muchas veces nosotros nos lo dejamos de lado. Tenemos que hacer mucho hincapié en ese sentido, promover la protección de los derechos del niño y de la familia, igual que promover también el acompañamiento en los sistemas asistenciales nuestros. El acompañamiento de los padres es un derecho del menor, no de los padres. No porque los padres nos digan, yo quiero ir con el niño, es así. No, es un derecho propio del menor, es un derecho del niño ir con sus padres, es fundamental. Y, claro, afrontar esa comunicación, cómo nos adaptamos, cómo tratamos al nene, cómo tenemos que abordarle esa paciencia, esa cordialidad, esa firmeza que tenemos que decirle las cosas. Tranquilo, te estamos ayudando, que lo note en nuestras caras, que lo note que lo estamos haciendo y que lo hacemos con cariño y que lo hacemos verbalizándole que necesita y esa confianza que necesita el niño. Igual que el contacto visual, hay que ponerse a su altura, hay que tener un lenguaje comprensible con ellos y hay que adaptarlo, claro, tanto a los padres como al niño en cualquier edad, obviamente. Entonces, bueno, pues como conclusión, quizá recordaros que la asistencia al niño enfermo requiere una atención veraz, eficiente, que sea donde sea, se encuentre donde se encuentre, podamos darle esa calidad asistencial que el niño necesita. Que además tengamos la formación y la preparación adecuada, es fundamental que los profesionales de atención prehospitalaria estemos formados, estemos capaces y nos sintamos capaces de atender al niño en esta situación y además tenemos que confiar en nuestros pediatras y además debemos orientar nuestros esfuerzos en que esa formación nos venga también de ellos. Nada más. Bueno, empiezo diciendo buenos días a todos, agradecer a la organización, la invitación a hablar en esta mesa desde una especialidad distinta como es la pediatría. Se me encomendó la labor de hablar sobre modelos de transporte pediátrico en el Estado español, hablar del perfil de profesional que realiza este transporte y luego dar unas pinceladas de propuesta formativa. Entonces, antes de empezar a meternos en cuestión, un par de diapositivas para reflexionar. El transporte pediátrico tiene como objetivo, nos aporta acercar recursos, recursos de UVI a los pacientes que están sin acceso a ellas directamente. De la misma manera que posteriormente acerca a estos pacientes a los recursos, a los sitios donde se les va a dar seguramente un cuidado definitivo. Con lo cual, importante, posibilita la continuidad asistencial. Eso es importante. Primera cosa que quiero que se os quede para reflexionar. Y luego, como objetivos del transporte, ¿qué nos planteamos? Desde lo que nos compete a los profesionales sanitarios, sería proporcionar la máxima calidad asistencial posible y generar satisfacción, tanto en los usuarios como en los profesionales. El resto de objetivos serían competencia más de la esfera político-gestora, pero ahí los dejo también. Bien. Entonces, ya para meternos en cuestión, ¿qué le pediríamos a un modelo idóneo de transporte pediátrico? Pues que fuera universal, tanto a nivel territorial como etario, es decir, que cubriera todo el territorio de nuestra competencia y que cubriera toda la edad pediátrica, desde el neonato recién nacido hasta el adolescente, que fuera específico, es decir, un equipo con dedicación exclusiva a este transporte pediátrico y que fuera especializado, es decir, atendido por pediatras y enfermería pediátrica. Esto sería, creo yo, el modelo idóneo y que a priori tampoco puede parecer una utopía tan difícil de conseguir. Entonces, ¿cuál es nuestra situación actual en España? Tenemos el modelo catalán, que nació en 1995. La verdad que nos lo pusieron fácil porque fue la voluntad política la que nos incitó, nos propuso crear el transporte interhospitalario del niño crítico. Es un modelo mixto pediátrico y neonatal, terrestre y aéreo, como luego veréis. Dispone de ambulancias pediátricas propias y lo conforman pediatras, enfermería pediátrica y técnicos con dedicación exclusiva al transporte pediátrico. Luego tenemos el modelo de Baleares. A ellos les costó un poquito más, pero bueno, se lo curraron los pediatras viendo y recibiendo a los pacientes de los equipos de emergencias general. Ellos vieron que no llegaban óptimamente a las unidades de cuidados intensivos y se dedicaron a rellenar informes y mandarlos a la gerencia. Con lo cual, en 2004, vieron que no era asumible la tasa de efectos adversos o de problemas con lo que llegaban estos pacientes. Y ahí les permitieron o no, les facilitaron crear su unidad de transporte pediátrico. En el caso de Baleares, los técnicos son del Sistema General de Emergencias. Luego tenemos Madrid, Valencia y Cantabria. Ahora, en estas comunidades, el transporte organizado solo es a nivel neonatal. Neonatal o de pacientes que quepan en una incubadora. Con lo cual, ya no nos centramos solo en la época perinatal del nacimiento del niño, sino en lactantes pequeños probablemente que quepan en incubadora. Estos niños sí que van a disponer de la ventaja de que su trasladante al hospitalario lo realice un pediatra neonatólogo con enfermería especializada. Y, bueno, o sea, con la garantía de que le atienda un profesional que conoce bien su patología. Y en 2017, hace poquito, el Hospital General de Castellón también impulsó su modelo de transporte interhospitalario, también mixto, pediátrico y neonatal, con pediatra y enfermería pediátrica, y ambulancias y técnicos del sistema de emergencias. Luego hay otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Andalucía, que crean equipos específicos o equipos especializados para situaciones específicas de transporte interhospitalario, pero no está organizado como tal. Con lo cual, la situación no es homogénea. No tienes el mismo derecho como niño, parece ser, naciendo en Extremadura, por ejemplo, que naciendo en Cataluña o en Castellón. Me centraré un poquito más en el modelo catalán. ¿Por qué? Porque es el más antiguo del Estado, porque, según los criterios que hemos comentado antes, de idoneidad, pues parece que los cumple. Y la gente, la verdad, que tanto hospitales emisores como los pacientes, pues están satisfechos de la atención que les damos. ¿Qué más? Se organiza de la siguiente manera. El hospital emisor da el aviso a centro coordinador directamente de que tiene que trasladar un paciente. Y es centro coordinador quien activa a una de las tres unidades pediátricas. Veis que son dos terrestres, una ubicada en el Hospital San Juan de Dios y otra ubicada en Vallebrón. Y el helicóptero que está en el Hospital de San Pau, con personal pediatra-enfermería del Hospital de San Pau. Entonces, ellos deciden a qué hospital de destino se lleva este paciente y qué unidad se activa en función de las pautas que tienen. Así, a modo de resumen del modelo catalán, ya hablábamos que cubre, es un modelo combinado pediátrico y neonatal, cubre todo el territorio, inclusive algunos servicios de Andorra. Está integrado y coordenado por SEM. Se han definido específicamente prioridades pediátricas para trasladar este tipo de pacientes. Son equipos profesionalizados, integrados en el hospital, cosa que es importante para mantener las competencias. Tienen los técnicos un papel relevante, puesto que son técnicos pediátricos, como comentaba, con actividad exclusiva en transporte pediátrico. Y también, poco a poco, y cada vez con más frecuencia, nos activan cuando las isocronas son razonables para realizar o dar apoyo en servicios primarios. Y como comentaba Raquel, en Cataluña sí que desde hace ya bastantes años tenemos muy asimilado que los papás, los padres vienen con nosotros. No solo por derecho del niño, sino porque a nivel operativo son necesarios para dar información. Muchas veces ese paciente no habla, no puede decir desde cuándo tiene fiebre, desde cuándo le ha empezado a leer la tripa. Entonces, son necesarios para la anamnesis y la atención al niño. Vamos a pasar al segundo bloque de la charla. El perfil del profesional que realiza este transporte. ¿Por qué pedimos que estos profesionales tengan formación específica? Pues estos son los aspectos clave. El profesional que realiza el transporte tiene que dar recomendaciones al hospital emisor. Con lo cual, ya se empieza la atención al niño seguramente antes de llegar a verlo. Necesita anticipar posibles problemas en función de la patología que tenga, cosa que solo lo conocen los profesionales que están muy en contacto con los niños. Y aparte, la estabilización. Lo que ya ha comentado Raquel, todo el tema de técnicas y demás. Con lo cual, se requiere conocer al niño y su patología y se dispone y se necesita ser hábil en las técnicas pediátricas. ¿Todo esto para qué? Para tomar decisiones. ¿Veis todos los factores que nos influyen en la toma de decisiones? Y no todos dependen de nosotros mismos. Con lo cual, los que sí dependen de nosotros, nuestra experiencia, nuestra formación, la habilidad técnica, tenemos que tenerlo el máximo controlado. Porque, fijaos, el grado de compromiso del niño, la evolución de la patología, el tiempo de traslado, son hándicaps que a veces nos encontraremos que no serían los ideales que querríamos. Con lo cual, lo que depende de nosotros, lo tendríamos que tener el máximo controlado. Y ya para acabar con este bloque del perfil del profesional, os presento un documento que está publicado en la página de la SECIP, de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Salió en noviembre del 2017 con el objetivo de sentar las bases o detallar el perfil competencial del médico que realiza el transporte interhospitalario del niño crítico. Ya os digo, os lo podéis descargar de internet, de libre acceso. Y en él nos da una justificación del por qué creemos que tiene que tener ese perfil competencial. Y sobre todo aporta evidencia científica. Es decir, ya no es porque a nosotros nos parece que el pediatra es el que mejor puede conocer al niño, el que mejor puede hacer el transporte del paciente pediátrico crítico, sino porque hay evidencia que apoya estos datos. Y con eso es con lo que podemos ir a las autoridades o deberíamos poder ir a las autoridades y reclamar que esto es lo que da los mejores resultados para los niños. Lo que acaba diciendo el documento, más o menos lo que deja vislumbra, es que lo ideal es que sean pediatras entrenados en paciente crítico. Y vamos a por el tercer bloque, que es la propuesta formativa. Os presento esta encuesta de la Red Iberoamericana de Transporte Pediátrico que se realizó entre 2014 y 2015. Y fijaos el dato. El 60% de los profesionales que realizan el transporte no había recibido formación específica. Yo creo que es un porcentaje muy alto. Me pongo en la piel de que a mí como pediatra, una especialidad pediatra, me plantearan que tengo que trasladar durante una hora a un señor de 70 años, pluripatológico, infartado. Yo diría, es que yo no estoy preparada para asumir este traslado. Ya no es solo la estabilización inicial. Es que el manejo de este señor probablemente necesitará de unos conocimientos que yo no tengo. Solo os dejo ahí la reflexión. Entonces, en cuanto a propuesta formativa, ¿qué creemos que es necesario que tenga el médico que realice el transporte del niño crítico? Pues debe tener los cursos de soporte vital avanzado pediátrico y neonatal. Debe también tener conocimiento en la atención inicial al trauma pediátrico. Y luego os presento tres manuales, todos de autores españoles. Este primero se publicó en 2004. Está Pedro entre los autores y fue el primer manual de estabilización y transporte del niño. Luego salió el manual de Baleares. Y este último, que lo escribe como primer autor los compañeros pediatras de Oviedo, pero está escrito por varios pediatras de diferentes hospitales de España. y salió hace un año aproximadamente. Estabilización inicial y transporte del niño. ¿Qué más para estudiar uno en casa? Pues está este artículo que también hay libre disposición en Internet, de formación y seguridad en transporte pediátrico, que se escribió a raíz de una ponencia en el Congreso de SESIP de 2016. Y luego tenemos estos dos capítulos que están metidos dentro de libros más genéricos. El primero en el Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos, que ha salido hace poquitos meses la quinta edición, y otro capítulo en el libro de Seguridad Clínica. Respecto a cursos, cursos que podemos hacer dentro de nuestro entorno. Pues he puesto estos tres, que son los que existen, así como una oferta formativa más estable. El curso a distancia que ofrece la Asociación Asturiana de Cuidados Intensivos Pediátricos, que lleva tres ediciones desde el 2017. Y luego de las dos unidades de Cataluña, el curso de Hospital San Juan de Dios, que también empezó en 2004. Y lo que ofrece es una simulación de alta fidelidad tecnológica, aparte de los conceptos básicos de transporte. Y luego está el curso de Vallebrón, que lleva 26 ediciones desde el 2002, aunque no utiliza la simulación de alta fidelidad tecnológica, pero tiene un elevado contenido práctico y se ha exportado a otros países. Está destinado a médicos y enfermeros que quieran realizar transporte o que sean médicos emisores de pacientes, porque es un curso que también hablamos de estabilización. Y enseña la filosofía con la que trabajamos los médicos de transporte de cara a lo que os decía, ofrecer una calidad asistencial y una continuidad asistencial. Estos son sitios, las provincias donde se ha exportado nuestro curso en el ámbito estatal. Se hizo en Bilbao en 2011, se hizo también en Pamplona tres ediciones del 2010 al 2012 y luego se hizo una edición especial en Tarragona adaptada a transporte neonatal ante la petición que tenían de iniciar el transporte neonatal dentro de los hospitales de su provincia. Y a nivel internacional se ha exportado el curso a Honduras y a Montevideo donde luego ellos siguieron adaptar acorde a su modelo de poblacional y a su modelo de transporte adaptaron el curso y también participamos de hecho hasta la actualidad con el grupo de transporte de Lisboa. Llevamos cinco ediciones con ellos codo con codo y es un modelo de curso muy parecido. Como objetivos generales del curso pretendemos incorporar conocimientos, habilidades y actitudes y compartir experiencias en relación al transporte del niño crítico tanto en el ámbito organizativo, operativo como asistencial. Es decir, no solo enseñamos estabilización porque para eso ya están los cursos de soporte vital sino intentamos dar pinceladas o entrar en materia con los distintos componentes que conforman el transporte. Hablamos de las particularidades del transporte en helicóptero y diréis vosotros no tenéis helicóptero. Exactamente. Esta clase la da un profesional del hospital de San Pau que son los que más saben y los que más pueden transmitir la experiencia. Nos familiarizamos con la ambulancia y su equipamiento. Hablamos también de la parte de estabilización con los problemas más frecuentes. Hablamos de la metódica de transporte pediátrico, de trabajo en equipo y de incidencias no operativas. Ya os decía que es un curso con una parte no presencial online y otra parte presencial con presentaciones teóricas, sobre todo mucha discusión de casos y veis un alto contenido práctico. Y como contenidos, las joyas de la corona de las que los alumnos salen realmente sorprendidos son de los talleres de transferencia comunicativa y física con un protocolo muy organizado de transferencia física del paciente. Ya sabéis que el movimiento de los pacientes es uno de los momentos de potencial empeoramiento, con lo cual hay que ser muy riguroso y ordenado de cara a que lo sufran lo menos posible. Y luego también el taller de traslado en ambulancia que es lo más novedoso, montarse la ambulancia y ver o vivir las distintas incidencias que se pueden producir. Estas serían algunas de las imágenes de la última edición aquí en taller de enseñando material. Aquí dispuestos el equipo, los que veis con chaleco son alumnos que están trasladando a este paciente. Este es uno de los talleres de estabilización del niño, del paciente pediátrico, del neonatal. Y aquí veis la foto de grupo donde estamos implicados gran parte del equipo y hay un alto contenido de docentes. Entonces, como puntos clave, quería que os quedáis con que el transporte especializado posibilita una continuidad asistencial de calidad, que el modelo idóneo es aquel que garantiza la universalidad con un equipo específico y especializado en la atención al niño y neonato crítico, que el profesional que lo realiza debe ser competente en esta atención al paciente crítico y que, sobre todo importante, ante la dificultad de conseguir un modelo idóneo, generalmente por carencias del sistema, existen herramientas para adquirir estos conocimientos. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Esther Pérez, vengo del Niño Jesús y esto empieza solo. Tarda un poco, tarda un poco. Bueno, pues vamos con la tercera parte de la mesa en la que vamos a hablar de códigos de emergencias. A ver, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y, en particular, los códigos de emergencia pediátricos. Esta primera diapositiva, modo de introducción, quería representar lo que sería un transporte de un paciente crítico desde el punto de primera asistencia hasta el lugar definitivo donde se va a realizar el tratamiento. Las personas implicadas en este transporte, mientras hacen la asistencia, van a tener que estar tomando decisiones muy importantes que son quién lo va a trasladar, cómo lo va a trasladar y a dónde y para qué. Entonces, todo eso puede llegar a una situación muy estresante, incluso caótica y, si cometemos errores en esas decisiones, puede tener consecuencias fatales para el niño. Entonces, en defensa contra esa situación caótica y esos errores, tenemos una herramienta, sería el escudo del Capitán América para mejorar esa cadena de supervivencia, para salvaguardar la cadena de supervivencia. La herramienta que sería el código nos sirve para conseguir que la asistencia, los cuidados que le tenemos que dar al niño sean coordinados, continuados e integrados entre los distintos niveles asistenciales y que llegue en la mejor condición posible y llegue al sitio donde podamos dar los cuidados que necesita ese niño, los cuidados exactos que él necesita. Entonces, los objetivos de los códigos de emergencias o códigos de activación son mejorar la asistencia que le damos a los niños de acuerdo a la mejor evidencia que tengamos disponible porque, al final, lo que queremos es que los niños tengan una mejor supervivencia y menos secuelas y es muy importante darle a cada niño los recursos que necesita en un entorno de recursos limitados, pues no darle ni más ni menos. Entonces, estos son los códigos que están más universalmente establecidos, todo en patología crítica en la que el tiempo es muy importante y cuando a mí Pedro me plantea que tengo que hablar de códigos a una audiencia que trabajáis con ellos todos los días, una pediatra del hospital que no es con lo que trabajamos con muchas cosas, pero los códigos no es con lo que más hacemos. Entonces, ¿qué puedo aportar yo como pediatra para esta mesa? Pues la experiencia particular que tenemos dentro de mi hospital en el Niño Jesús con tres códigos en concreto, tres códigos pediátricos, algunos con los que llevamos mucho tiempo de relación y otros más nuevos, pues contaros la realidad de qué es lo que pasa con estos códigos en el hospital. Entonces, el primer código del que voy a hablar es el código politrauma. En el Niño Jesús llevamos una relación muy larga con este código desde el año 2002 que se empieza junto con el SAMUR a trasladar pacientes politraumatizados pediátricos al hospital, pacientes que tienen lesiones graves o potencialmente graves o que por el mecanismo de lesión pueden tenerlas. Esto, como digo, empieza en el 2002. En el 2002, unas compañeras de cuidados intensivos pediátricos van a rotar al 12 de octubre que la unidad de politrauma lleva muchos años de experiencia a aprender y nos instalan una emisora de radio por la que en 24 horas recibimos llamadas de los potenciales traslados que podemos recibir. En el 2008 empieza la cosa a ponerse más seria, a protocolizar no solo desde cuidados intensivos sino incluyendo todos los servicios del hospital, urgencias, se hacen un montón de reuniones, protocolos y se perfila en los criterios de activación de este código las peculiaridades del paciente pediátrico a nivel de su inestabilización hemodinámica, los criterios hemodinámicos particulares en función de la edad. También se incorpora el SUMA 112 y van pasando los años, cada vez vamos recibiendo niños y los últimos años lo que hemos incorporado son unas cámaras de videograbación en los dos puestos donde atendemos a los pacientes politraumatizados para hacer revisiones caso por caso e ir mejorando la asistencia que les damos. Bueno, entonces, con todo esto ¿qué es lo que pasa cuando al hospital estamos de guardia y se avisa que va a llegar un niño politraumatizado? Pues que el intensivista, ahora ya no tenemos la emisora, tenemos directamente el busca del intensivista adjunto, recibe la llamada y él es el encargado de activar a todos los profesionales que están en primera llamada. Hay dos equipos, uno en urgencias, otro en intensivos. Se avisa también al radiólogo que es el que tiene que avisar a los técnicos para que nos traigan los portátiles a urgencias, el taxi está ocupado o se vacía o si está apagado o se enciende, banco de sangre se prepara y ahí empieza la fiesta y de repente el hospital pues ves que todo el mundo está dirigido en esperar a ese niño que va a llegar con los datos que tengamos del accidente, del peso y del tamaño. A veces la fiesta empieza sin avisar y el politrauma se presenta directamente en urgencias y en ese caso se aprieta un botón que está en urgencias también en intensivos y le suena el busca a todos los profesionales que están en primera llamada, a todos los miembros del equipo de primera llamada y una vez que ya llega el niño se ve cómo está y se hace la evaluación es cuando avisaríamos a los miembros del equipo de segunda llamada si son necesarios. Aparte de toda la gente que se activa todo el mundo en el equipo sabe cuál es su función o sea se han descrito perfectamente las funciones de cada uno y es bonito ver cómo realmente el celador sabe que exactamente cuál tiene que ir a por el aparato de rayos quién tiene que ir a banco de sangre entonces todo el mundo tiene sus funciones muy bien delimitadas en jornada de guardia en jornada ordinaria y aparte en el momento que se avisa que hay un politrauma pues se prepara todo el papeleo todas las checklists para revisar los puestos ver que no nos falta la camilla donde estaba si hay que ir a buscarla las gráficas específicas para politrauma y un excel en el que es este de aquí abajo ah no este de aquí abajo que si metemos el peso del paciente directamente nos calcula las dosis de las drogas que vamos a necesitar o de todas las medicaciones en función del peso entonces se mete en el excel y se imprime y se deja ya en los dos puestos preparado entonces con todo eso llevamos 16 años de experiencia y tenemos ya una serie grande de pacientes de los que tenemos datos de qué es lo que ha pasado en todos estos años se han recogido 707 pacientes hemos tenido 707 politraumas esta es la distribución por edades y por sexo y como veis hasta el 50% de ellos tienen un trauma grave con un ITP índice de trauma pediátrico menor o igual a 8 ¿de dónde han llegado estos niños? pues hasta la casi la mitad un 45% son traslados de otros hospitales son traslados secundarios y de los traslados primarios pues la mayoría nos los ha traído el SAMOR y los últimos años también el SUMA y hasta un 10% son niños que llegan directamente a urgencias desde su casa o del centro de salud con sus propios padres y lo importante es que de los que nos han traído servicios extrahospitalarios más del 80% nos habían preavisado es decir habíamos montado todo el lío este y estábamos preparados la epidemiología de por qué llegan los pacientes parotraumatizados al hospital pues la gran mayoría en nuestra serie son caídas desde su propia altura o precipitados sobre todo en intentos autolíticos superando estos en conjunto a todos los accidentes de tráfico en nuestra en esta edad ahora mismo las caídas son más causa de politrauma que los propios accidentes de tráfico y entonces hemos montado todo este lío este es el lío que se monta en el hospital pero los cuando llegan el politrauma al hospital viene el Charlie el Alfa el Omega tres ambulancias cuatro ambulancias a veces han llegado los helicópteros también entonces activar todo esto era necesario o sea los pacientes que nos han trasladado realmente tenían que ser trasladados en este código o podían ser trasladados a otro hospital porque tenían un trauma leve sin más o sea es adecuado esta activación bueno pues tenemos para responder a la pregunta datos de la asistencia que hemos tenido que darles hasta el 20% en una primera asistencia han necesitado intubación y un 5% han tenido para cardiorrespiratoria y si veis las cosas que se les han hecho estando ya ingresados pues un 2% han tenido paradas ha habido que intubar casi al 20 uno de cada cinco uno de cada cuatro han tenido que ir a un quirófano de forma urgente el 16,8% han necesitado hemos derivados sinotrópicos que parece que cosas les hemos hecho y en cuanto a resultados de mortalidad en esta serie pues de los 707 han fallecido 22 por supuesto la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que estaban más graves en los que tenían un ITP más bajo pero lo importante es el código ha servido de algo para disminuir esta mortalidad bueno pues los únicos datos que con esta serie podemos aportar es si hacemos una división en los años que llevamos haciendo el politrauma en la fase en la que teníamos menos protocolos hasta 2008 estaba menos estandarizado a la época en la que ya lo hemos hecho de forma más coordinada se ha unido el SUMA y tenemos implicación por todos los profesionales del hospital pues la mortalidad ha disminuido de forma significativa y ese es el dato que podemos aportar y es algo muy bueno y hasta ahí la experiencia con el código politrauma que como digo es algo que llevamos haciendo mucho tiempo y el hospital pues tiene mucha experiencia y vamos a hablar de otros códigos en los que somos novatos en la Comunidad de Madrid desde 2015 a 2019 se empiezan a hacer reuniones y reuniones para intentar establecer el código ictus pediátrico y en 2019 en enero se empieza a implantar y nosotros en este caso pues somos un hospital emisor de pacientes no tenemos experiencia en repercusión ni las posibilidades así que lo único que tenemos que hacer es detectar a los pacientes a los niños que pueden tener un ictus y trasladarlos en el recurso adecuado a un hospital donde se puede hacer una repercusión lo que tenemos que hacer es identificar a los niños que llevan menos de 24 horas con un síntoma neurológico agudo pues un déficit motor o sensitivo una cefalea aguda y en ese momento activar el código y dentro del hospital lo que tenemos que conseguir es hacerle una prueba de imagen en menos de 20 minutos en este caso es un TAC y si con la evolución clínica del niño y la prueba de imagen seguimos pensando que puede tener un ictus tenemos que trasladarle a un hospital de los que hacen la repercusión que en función del día hay tres en Madrid que hacen la repercusión 12 de octubre La Paz y Gregorio Marañón que son los que están de guardia Entonces en estos seis meses de experiencia que tenemos ¿qué es lo que ha pasado con este código? Bueno, pues que en el triaje se ha activado el código 15 veces o sea, 15 veces la persona que estaba en triaje ha sospechado que el niño podía tener un ictus y es un código es un vital se traslada y se empieza la asistencia de ellos a 13 no se ha podido descartar con la evaluación que sea un ictus y se les ha realizado un TAC y con la evolución pasando el tiempo cómo van los síntomas y el TAC en tres ocasiones hemos llegado a llamar al hospital que estaba de guardia para decirles que tenemos un niño que podría cumplir criterios de ictus Bueno, pues los hospitales receptores nos preguntan cosas para aplicar una escala que es la PES-NIS esta que es una escala muy compleja que solo pueden aplicar especialistas que tienen 11 ítems y que es bastante difícil debe ser y entonces pasando esa escala consideraron que ninguno de nuestros niños tenía que ser trasladado Bueno, pues la cosa es que una de las niñas un adolescente de forma evolutiva ingresó en la UBI se le hizo una resonancia y al final sí tenía un ictus que se vio en la resonancia 48 horas después Entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que el ictus en los niños no es tan frecuente o sea un adulto que tiene síntomas compatibles con ictus y da igual lo que diga la imagen es un ictus hasta que se demuestre lo contrario la prevalencia de ictus en los niños es 1 por 100 mil en un adulto 200, 250 por 100 mil o sea es mucho más baja entonces un niño que tiene síntomas compatibles y una prueba de imagen normal podría tener un ictus pero lo más probable es que sea una cefalea acompañada una crisis focal un Guillain-Barré patología propia de los niños entonces la sensación que tenemos es que hemos hecho muchos más tags a niños que seguramente tenían una migraña y que el que tenía un ictus se nos ha escapado con la activación del código ¿esto quiere decir que el código no funciona? No esto quiere decir que los criterios que se aplican a adultos pues a veces en los niños habrá que matizarlos tendremos que aprender nosotros a hacerlo mejor igual aprender a pasar la escala y que hay que necesitamos más tiempo de relación con este código para que nos funcione y si me queda tiempo hablo de un poquito de nada son dos diapositivas sobre el código sepsis el código sepsis ni siquiera se ha llegado a instaurar estamos con las reuniones en Madrid para intentar implantarlo en los distintos niveles entonces yo estoy en la mesa desde gerencia de asistencia de atención primaria en la mesa que intenta aplicar el código sepsis en primaria entonces es una mesa de mixta entre adultos entre médicos adultos y médicos pediatras somos 15 en total entonces hubo una reunión del Suma 112 sobre códigos en mayo y llevaron las conclusiones de nuestra mesa nuestro borrador que todavía estamos en borrador sobre cómo habría que aplicar el código sepsis en primaria entonces esta es los criterios de activación del código sepsis en primaria que establecen los compañeros de adultos bueno pues un adulto que tenga sospecha de infección y dos o más criterios de la quick sofa que todos os la sabéis muy fácil pues activa el código estos son los criterios que llevamos nosotros los cinco pediatras o sea no se puede no me lo sé de memoria tendría que leerlo sospecha de sepsis TEP SIRS disfunción sofa fiebre y ocho criterios o sea bastante complejo que pasa que los pediatras no tenemos capacidad de síntesis no nos ponemos de acuerdo pues lo que pasa es que hemos dicho que los códigos tienen que estar basados en la mejor evidencia científica y bueno pues en adultos sobre sepsis en 2016 aparecen consensos muy claros sobre definiciones y sobre tratamiento ya tenéis metaanálisis que incluyen a más de 52.000 pacientes sobre los resultados de estos adultos tratados según las últimas guías y que es lo que tenemos los pediatras pues unas guías de 2005 de definición de sepsis artículos artículos que dicen que los nuevos criterios del 2016 de adultos no se pueden aplicar a los niños y revisiones de series de casos sobre la mortalidad que hay en función de lo rápido o no que aplicamos el tratamiento que incluyen a 76 pacientes pues bueno pues con eso cuando estás en la mesa también piensas que nosotros estamos en la Comunidad de Madrid y nos estamos planteando si en los centros de salud habría o no que ponerle el antibiótico a los niños o a los adultos porque creemos que el tiempo que va a tardar un niño que se identifica en un centro de salud con sepsis en llegar a un hospital va a ser siempre en menos de una hora entre el que se llama llega y se va entonces pues igual es más rentable cogerle hemocultivos estamos planteándonos esas cosas y yo soy de Ponferrada en León entonces tengo amigas trabajando en centros de salud de pueblos de León de la montaña entonces cuando pensamos en estos tiempos de activación de una hora hasta que llega el antibiótico pues pienso en ellas que dicen que a veces están hasta seis horas esperando al helicóptero para trasladar un paciente en el centro de salud o sea que el código sepsis en Madrid no tiene nada que ver con el código sepsis que se pueden estar planteando los compañeros de Castilla y León y con todo esto ya un poquito sobre nos han contado en la ponencia anterior la situación estatal a nivel de transporte pediátrico cuál es la situación estatal a nivel de códigos bueno pues intenté hacer una revisión en internet en google y es dificilísimo o sea en algunas comunidades está muy claro qué códigos hay qué códigos no pero en otras no había nada de información entonces desde el grupo de críticos de la SEUP del que soy miembro lanzamos una encuesta a pediatras que trabajan en urgencias sobre qué códigos tienen activos en su comunidad y la primera pregunta era si conocían los códigos de emergencias pediátricas activos en su comunidad y veis que solo el 68% conocen si hay o no o sea esa respuesta ya es importante y después de los datos que hemos obtenido en la encuesta es una encuesta o sea hay que leerla con cuidado porque es solamente lo que la gente piensa no quiere decir que sean los códigos que realmente están o se están desarrollando pero este sería un poco la imagen de los códigos en España en las comunidades en gris no hemos obtenido ninguna respuesta bueno y sin más unas conclusiones globales sobre códigos pediátricos con esta experiencia personal la primera conclusión sería que los códigos realmente cumplen los objetivos que se plantean y sirven cuando te mandan a reuniones a la consejería para reunirte por quinta vez con la mesa y ves que la cosa no avanza pues es muy desesperante pero al final todo ese trabajo sirve para mejorar la supervivencia de los niños y pues eso nos tenemos que agarrar cuando nos toca pringar después la segunda conclusión la ha dicho Raquel que los niños los códigos de emergencia pediátricos van a ir siempre a remolque de los códigos de emergencia de adultos pero lo que vale para los adultos igual no vale para los niños y tenemos que aplicarlo a nuestra población concreta después que los códigos no van a ser los mismos en Madrid que en Andalucía por ejemplo y que las condiciones geográficas y los recursos que tenemos pues nos van a condicionar cómo es nuestro código y por último que tenemos que revisar los resultados que tenemos en los pacientes incluidos en los códigos para ver si están funcionando y poder mejorarlos y es la única manera de avanzar con ello y empezaba diciendo que los códigos de herramientas de los códigos de emergencia son una herramienta para mejorar la asistencia a los niños y esa herramienta ese arma fuera del trabajo en equipo pues no sirve para nada lo importante es que los equipos nos coordinemos bien esto es una reunión en el hospital que hacemos todos los años con el SAMURI SUMA sobre los pacientes trasladados en código 15 al hospital pues ver cómo evoluciona cada caso se cuenta de forma conjunta cada uno de los niños y bueno pues de ello aprendemos mucho y sin más muchas gracias por la mesa y por estar aquí muchas gracias a los tres ponentes por mi parte tanto por los contenidos como por además ajustarse muy bien al tiempo lo cual nos deja por lo menos cinco minutos para poder atender posibles preguntas desde vosotros que en realidad sois los importantes de la sesión nosotros somos simplemente un instrumento para provocar preguntas que podamos compartir algunas cuestiones desde la organización nos están preparando algún micro para sí cinco minutos tenemos no sé si hay alguien si por favor un micrófono aquí delante a ver me llamo Paquita trabajo en Castilla y León como Raquel soy emergencióloga adultóloga con perfil pediátrico estoy entusiasmadísima con que haya una mesa de pediatría en este congreso yo creo que es la primera vez que lo presencio estoy encantada de que sea mixta pediatras con una emergencióloga y tengo cositas al moderador enhorabuena por jubilarse nunca dejará de ser pediatra porque el estar aquí parece que entusiasma la profesión a Raquel enhorabuena por lo que hemos conseguido este año mucho a favor de los niños sobre todo a a Ester no le digo nada porque cuando yo empecé a tener la inquietud y la necesidad de Raquel el máster de urgencias pediátricas lo hice con el niño Jesús y el 12 de octubre hace mucho tiempo porque empecé a tener la necesidad antes que Raquel porque soy ya más mayor y luego le quería preguntar a Ester vale a ver hemos dicho o has dicho que el transporte pediátrico tiene que ser específico y yo estoy de acuerdo con eso en esa formación específica tenéis un sistema en Cataluña que es la envidia nacional o sea yo lo envidio sanamente pero yo que vengo de Castilla y León lo ha contado Ester o sea hay pueblos de montaña una población muy dispersa un niño atendemos a lo mejor seis adultos pero niños vale pero los niños están también en las casas y fuera y en esas comunidades vale entonces yo pienso que entre no tener nada y tener un urgenciólogo adultólogo formado un poquito en pediatría y que nos forméis bien pues creo que es mejor ¿no? entre el pediatra y nada estamos nosotros entonces bueno en Castilla y León es que yo de verdad que creo una utopía lo de que sean los pediatras los que hagan incluso el transporte secundario vale yo te lo digo porque en mi provincia somos mistos lo que sí es verdad que a lo mejor hay que exigir al profesional que lo haga el formarse y yo te quería preguntar en ese curso que dais admitís a médicos que no son pediatras y a enfermeras que no son de pediatría ¿sí? sí no pensaba que lo había transmitido pero veo que no sí es de hecho es casi más interesante tener alumnos que no sean pediatras que que lo sean porque el curso o sea se da un material que es asequible y es asumible por cualquier profesional médico o enfermero general pediatra o no pediatra tanto de hospital ¿no? porque puedes estar en un hospital que no tenga urgencias pediátricas y recibir un niño que tengas que trasladar esa sería la filosofía ¿no? entender cómo cómo trabaja el equipo de transporte y estabilizar acorde a unos principios que van a ser los que ellos luego van a continuar durante el traslado con lo cual por supuesto que estáis invitadísimos de hecho creemos que tenemos que darle más publicidad probablemente a través de SEMES a ver si el año que viene conseguimos yo te digo eso que es que la mayor parte de los libros con los de Asturias yo sé que sí porque ya ha ido a hacer cursos de ventilación el niño Jesús y el doce yo sé que sí pero claro me parecía así como muy específico como me había recalcado lo de la especificidad me parecía que era un poco un coto privado ¿vale? ¿específico? ¿te refieres que el curso cuál? no específico de pediatras ah de pediatras a lo que pensaba yo bueno si me permitís una cosa si os fijáis el título de la presentación no era transporte pediátrico era transporte pediátrico interhospitalario o sea el mensaje de Alba ha sido fundamentalmente dirigido al transporte interhospitalario y yo creo que quizás un momento para para preguntarle a ella ¿cuál es el papel que pueden jugar los pediatras de cara al transporte primario? que ya os adelanto yo estoy convencido que el transporte primario tiene que ser de sistema de emergencia general es impensable pensar en transporte primario específicamente pediátrico esa es mi opinión hay países Estados Unidos tiene algunas zonas que tiene sistema de emergencia médico pediátrico para la atención a la atención primaria de emergencia creo que en nuestro entorno eso no es no es razonable creo que atenta contra un principio fundamental que es la respuesta adecuada en tiempo con isocronas pequeñas eso es imposible cubrirlo con equipos especializados pero sí que a lo mejor tenemos algún papel de jugar los equipos de transporte pediátrico interhospitalario que ya existen en el país para reforzar la atención primaria al niño que creo que obviamente corresponde el protagonismo a los sistemas de emergencias es decir a los sistemas de emergencias donde trabajáis médicos enfermeras y técnicos digamos generales no especialistas pero sí ya Pedro lo has dicho tú un poco todo en ningún caso porque es que yo tampoco creo que sea eficiente tener pediatras distribuidos solo para hacer emergencias porque con lo que dices hay pocas en relación a las de adultos y nuestro papel tiene que ser formativo meramente formativo y de compartir experiencias desde unos profesionales que dominan al niño porque solo se han formado en el niño hacia unos profesionales que lo van a tener que atender puntualmente pero que quizás son cuatro cosas básicas las que tienen que hacer pero hay que hacerlas bien entonces ese sería nuestro papel en el transporte primario y en el secundario lo que decía es verdad que puede resultar difícil o crees que la utopía sí que es inalcanzable pero bueno había que darle una vuelta porque quizás no son tantos pero es un manejo que es muy específico o quizás un poquito más complejo que solo la estabilización inicial con lo cual sí que se puede formar por supuestísimo y de hecho como decías totalmente de acuerdo es mejor eso que nada vaya totalmente de acuerdo es que si no los niños se han trasladado antes del 1995 en Cataluña en todos los sitios en África y lo que se trata es de intentar hacerlo todos lo mejor posible de cara al beneficio de esos niños si puntualmente o durante una época no se va a poder hacer por pediatras que creo que sí que todos compartimos que son los que mejor pueden atender a un niño pues habrá que dar las herramientas necesarias a los equipos de emergencias generales para que puedan hacerlo lo mejor posible yo estoy de acuerdo en eso es así por eso estamos aquí aquel y yo fundamentalmente muchas gracias y enhorabuena gracias no sé si hay alguna alguna pregunta más bueno pues si os parece para dar paso a la siguiente mesa por temas de tiempo un poco para concluir que estoy encantado de estar aquí además he tenido la oportunidad de tener un escenario distinto de los habituales me siento como un un coloquio televisivo tengo la sensación de estar en la sexta noche con lo cual ha sido una experiencia para mí muy interesante yo estoy encantado de vuestra presencia estoy encantado de la aportación que han hecho las tres ponentes y un poco para concluir reforzar que creo que el adulto pero el niño sigue sin ser un adulto en pequeño y no es una frase gratuita pero que de todos modos el niño no es un extraterrestre por lo tanto los principios generales de atención a la urgencia a la emergencia que aplican los profesionales como sois vosotros de la atención prehospitalaria son también trasladables trasladables al niño lo que sí que hay que desarrollar estrategias que fomenten la competencia profesional de todos médicos enfermeras y técnicos elementos muy importantes en nuestros equipos técnicos también tanto a nivel hospitalario como a nivel prehospitalario y por último para conseguir los mejores resultados con los niños hay que asegurar la continuidad asistencial y eso pasa por modelos de transporte adaptado a las posibilidades de cada comunidad y entendemos que el mejor modelo que puede haber en España sea cual sea a lo mejor no es trasladable a todas las comunidades pero que seguramente se pueden hacer cosas por mejorar el transporte interhospitalario pediátrico en España en todos los lugares y que el otro elemento importante para dar esa continuidad asistencial y promover la comunicación son los códigos de emergencias que también son aplicables al niño muchas gracias a todos y los dejo con la siguiente mesa